Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. Sabemos que se acerca el día de las madres, por eso el día de hoy realizaremos un alajero. Necesitamos palitos de madera, silicón, pintura y un pincel. Vamos a pintar los palitos de madera con las combinaciones que ustedes gusten. Comenzamos a pegar dos palitos en forma de A. Esperamos a que sequen. Ponemos un poco de pegamento en la base de la A. Y pegamos un palito en forma horizontal. Repetimos el paso y obtendremos dos bases. Colocamos algo en medio de nuestras bases para dar soporte. Y comenzamos a poner pegamento para pegar nuestros palitos. Uno tras otro hasta llegar a la parte de arriba. del otro lado vamos a pegar un palito y el otro irá sobrepuesto y así sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba. Dejamos secar y comenzamos a retirar los palitos sobrepuestos. Nuestro alajero para mamá está listo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!